Señalan actores políticos que de no atender el gobierno las inconformidades que surgieron de las reformas aprobadas durante la legislatura federal, se llegaría a un estallido social. Inició dividido el segundo encuentro de la mesa para la reforma política de Quintana Roo, entre tanto, se analizarán las candidaturas independientes para evitar intereses personales. Se llevará a cabo el primer foro de expresión ciudadana en Cancún el próximo viernes con miras a la reforma político-electoral. La Canaco trabajará en la recuperación de los comercios del centro de Cozumel, aquí le contamos los hechos. Recomiendan padres de familia no tener gastos excesivos en las vacaciones para poder comprar los útiles escolares y los uniformes del próximo ciclo escolar. Italiano despoja de sus casas a familias pobres en Playa del Carmen, los detalles en unos momentos. Fallece ahogado, bebé en Felipe Carrillo Puerto en una tina de lavadora, mostrando la pobreza y la falta de preparación y conocimientos de su familia. Bienvenidos a Notivision. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Notivision. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes les proporcionaré nuestros números telefónicos. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-2262510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook tu canal 10, en Twitter arroba tu canal 10 y en nuestro diario digital noticiascanaldies.com. Comenzamos con toda la información. Autoridades educativas califican este ciclo escolar como positivo y esperan una mejor comparado con el año pasado, ya que hubo muchas pérdidas de clases. Para algunos padres de familia es incierto que el próximo ciclo escolar se lleve a cabo sin afectaciones. Esto debido a que en últimas fechas el rechazo por la reforma educativa surgió de manera más evidente por parte de profesores, quienes aseguran que más que beneficios dicha reforma ha traído afectaciones. Pues recordemos que una vez aprobada trajo marchas, plantones, paro de labores, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. A pesar de esto, autoridades educativas consideran que el ciclo escolar 2014-2015, que está por concluir de manera oficial, fue positivo comparado con el curso pasado, pues en esta ocasión no se registró un paro de labores de semanas como en aquella ocasión. Eso sí afectó en gran medida el rendimiento académico. Este año yo creo que vamos a estar mejor. Autoridades esperan que el próximo año no sufra afectaciones de pérdida de clases. Mientras tanto, ya se rumora la posibilidad de una nueva marcha magisterial en todo el Estado para los próximos días. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. La reforma educativa no ha tenido respuesta en las aulas, lo que da como resultado una falta de atención a la educación. Luego de haber pasado casi dos años de las reformas para mejorar el sistema educativo en México, hasta el momento pareciera que todo sigue igual o peor, toda vez que la falta de recursos en las escuelas es evidente, así como el deterioro de sus instalaciones y equipo, pero eso sí, hay una evaluación de los maestros que tienen que pasar si no los corren. No ha habido la suficiente información por parte de la Secretaría de Educación. ¿Y a qué me refiero? O sea, se ha satanizado mucho esto de la evaluación de los maestros. ¿Qué quiero decir con esto de la satanización? De que, o sea, una reforma educativa, que la verdad estamos hablando de muchas cosas en una reforma educativa, se ha venido a reducir a una simple evaluación con los maestros. Si digo simple, no porque no tenga su importancia, sino porque es una sola cosita, cuando hay muchas cosas que no se han tocado. Y es que para muchos la reforma educativa debe de abarcar más y no solamente la evaluación de los maestros, entre otras, sino también el que se haga un proyecto que permita redefinir el sistema educativo, también el mejoramiento de las instalaciones, entre muchas otras necesidades. ¿Por qué no se ha hablado de cómo están las escuelas? ¿Por qué no se ha hablado del dinero que se le va a poner a las escuelas? ¿Por qué estamos viendo que la Secretaría de Defensa está subiendo mucho su presupuesto y la Secretaría de Educación sigue con el mismo presupuesto? O sea, ¿y por qué otras dependencias están subiendo? ¿Y por qué la Secretaría de Educación, que requería en este momento para hacer una reforma a dinero, no se le ha puesto el dinero? Las escuelas siguen igual. Es más, se quitaron el cobro de las cuotas. ¿Y ahora con qué vamos a mantener las escuelas? Y es que la reforma educativa propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales. Busca también ser incluyentes y destinar mayores recursos a las zonas más pobres del país. Además, garantiza la educación pública laica, gratuita y obligatoria. Este marco jurídico tiene como objetivo de lograr que los alumnos tengan mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Señalan actores políticos que de no atender el gobierno las inconformidades que surgieron de las reformas aprobadas durante la legislatura federal, se llegaría a un estallido social. El cumulo de inconformidades que surgieron a raíz de las reformas que se aprobaron durante la legislatura federal que culmina, llevarán a un estallido social si el gobierno no hace un alto para atender a los inconformes, advirtieron actores políticos. Lo delicado, tú lo estás comentando, es el rechazo ciudadano que existe y que puede esto ocasionar un problema mayor. O sea, ¿qué sucede cuando, y tú lo puedes analizar en cualquier situación histórica, cada vez que una situación, en ese caso por parte de la autoridad, trasgrede lo que son los derechos elementales de las personas, empieza en un problema muy serio, que puede agarrar consecuencias fatales? Tras enumerar los perjuicios que cada una de las reformas lleva a los ciudadanos, el presidente estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Gustavo Caballero, advirtió que, lejos de tomar medidas, ahora está en proceso la reforma al agua, en donde se pretende privatizar ese vital líquido. El diputado local, Luis Roldán, afirmó que el gobierno federal tiene una percepción equivocada de la realidad. ¿Qué se está viendo en la realidad? Hay un descontento social enorme, las reformas no han tenido los resultados que supuestamente iban a tener. Desgraciadamente, el círculo cercano al presidente de la República le dice que las cosas están bien, él dice que vamos bien, que la gente ya está sintiendo el dinero en sus manos, en sus bolsas, pero yo creo que lo que deben de hacer nuestras autoridades federales es ir a los mercados, ir a las viviendas de interés social, donde está la gente que realmente debe tener el beneficio de esas reformas para ver si efectivamente está funcionando. Y lo vemos en las manifestaciones, la gente no está contenta, la gente está muy enojada precisamente por eso, porque no ve los resultados. La iniciativa privada no pierde la esperanza de que existan resultados positivos de las reformas estructurales. Aunque los resultados positivos de las reformas estructurales aún no son palpables, parte de la iniciativa privada de Cancún no pierde la esperanza. Nosotros los empresarios finalmente coincidimos en que estos cambios son normales, que son tiempos de alguna manera de ajuste y seguimos con la idea de seguir avanzando. Las relaciones que hemos logrado con las autoridades han sido positivas, las relaciones que hemos logrado con los mismos socios de Cámara han sido positivas también. En otro tema manifestó que la Cámara todavía no se suma a la petición del Consejo Coordinador Empresarial para la disminución del ISR y otros conceptos fiscales, ya que continúan analizándola. Nosotros al respecto decidimos analizarla un poco más para emitir una opinión. No quisimos sumarnos a lo que dice el general o lo que dicen algunos sectores, porque finalmente cada uno ve por su propio sector. Decidimos nosotros mantenernos un poquito neutrales ahorita hasta no saber exactamente qué es lo que dicen. Entonces la estamos analizando para poder emitir una opinión. En la Cámara, Germán Espiridión para Notivisión, Linda Hual. Recomiendan padres de familia no tener gastos excesivos en las vacaciones para poder comprar los útiles escolares y los uniformes del próximo ciclo escolar. Están a punto de comenzar las vacaciones de verano, por lo que algunas madres de familia recomiendan evitar ese gasto, pues el regreso a las aulas siempre suele ser difícil, económicamente hablando. Ahorrar un poquito y no salir de viaje, porque eso nos implica muchos gastos. Y es que consideran que este año será mucho más complicado que en el pasado, pues la situación económica aseguran no es buena, por lo que comprar útiles escolares, uniformes, inscripciones y en algunos casos pagar colegiaturas implica un gasto muy fuerte, por lo que en ocasiones tienen que visitar hasta las casas de empeño. Y sí, cuando entremos a la escuela con los niños, así va a haber, ahorita con lo que cuesta, con lo que ha trepado todo, que en realidad dicen bajar todo, pero en realidad no se baja, sino aumenta. Entonces, al entrar en la escuela, ¿qué va a pasar? Que todos los padres de familia tenemos ese problema. Van a empeñar todas sus cosas. Entre el primero y el ocho de septiembre, el Ejecutivo Federal entregará a la Cámara de Diputados la propuesta del presupuesto base cero, la cual consiste, según la definición literaria, en una planeación que trata de revaluar cada año todos los programas y gastos de una organización, detectar duplicidades y hacer un análisis de costo-beneficio. Este nuevo esquema es borrón y cuenta nueva. Con el presupuesto base cero, que como antecedente se implementó a nivel empresarial, requiere que cada dependencia gubernamental justifique el presupuesto federal solicitado en detalle, así como las consecuencias de la no adopción de la propuesta. Con este proceso, el Gobierno de México pretende, además de eficientizar el recurso, suprimir la duplicidad de objetivos con los programas, por lo que hasta ahora el Programa de Apoyo Alimentario y Prospera, así como el Instituto Nacional de la Economía Social y el Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, se fusionarán. Por otro lado, se creará el Programa Nacional de Inglés y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Se consolidará el Programa de la Reforma Educativa con todos los programas de infraestructura de la Secretaría de Educación Pública. Y se creará el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y el Programa de Infraestructura en la Sedatu, que engloba otros programas como Hábitat, Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos y Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual. Inició dividido el segundo encuentro de la Mesa para la Reforma Política de Quintana Roo. La Mesa para la Reforma Política en Quintana Roo inició el segundo encuentro fracturada, pues tras la salida de Morena y Acción Nacional, PRD anticipó que el próximo viernes analizará su permanencia, dependiendo de la voluntad que tenga, sobre todo el PRI, por avanzar en las negociaciones. La primera etapa, hasta antes de la elección federal que interrumpimos la Mesa, fue lograr la Mesa, fue lograr que los actores se centraran y que acordáramos los temas a debatir, pero por supuesto que si no hay avances en la Mesa, eso va a ir generando desconcierto y desánimo, ya pasó con Acción Nacional y puede pasar también con el PRD, que es el convocante, que fue el que promovió esta Mesa, si no vemos avances claros. Por eso nosotros decimos que entre esta semana, el viernes vamos a tomar, después del viernes vamos a tomar una decisión hasta donde continuamos, nosotros sigamos apelando a la voluntad, a que se haga un trabajo político. En ese sentido, el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Javier Aros, llamó a todas las partes a la cordura, a permitir que se imponga la democracia. Yo haría un llamado, más bien, a que entendamos que la posición de nosotros ahorita es coadyuvar a que se haga lo mejor posible y lo que sea más conveniente para el Estado, entonces no creo que se disuelva esto. En la segunda jornada de trabajos, representantes de partidos políticos indicaron que este día serviría para hacer una agenda con los temas en que todos los actores convergen por ser un mandato federal, como el 3% de la votación para conservar el registro, equidad, candidaturas comunes, convenio de coalición, fiscalización. El próximo viernes llevarán a cabo un foro ciudadano con la participación de especialistas en temas electorales. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Paranotevisión, Patricia Vázquez. Los invitamos a la Feria del Carmen 2015, que se realizará del 10 al 19 de julio y el cual tendrá diferentes eventos y la participación de grandes grupos musicales. Por ejemplo, el viernes 10 estará el grupo Mojado, el sábado 11 el grupo Merenglas y tendremos a varios grupos diferentes como Los Ángeles Azules, también estará el grupo Moderato, así es que no lo olvide, asista a la Feria del Carmen 2015 que se realizará del 10 al 19 de julio. Nosotros vamos a un corte comercial, no le cambie, continuamos en Otivisión. Ovni Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, Ovni Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. Ovni Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? Ovni Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en Ovni Boutique, la boutique de las estrellas. En estos días Cablemas hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del canal 10, la televisión que va contigo. Ya estamos de regreso en la televisión y les proporciono nuestros números telefónicos. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800 226-2510 para que esté en contacto continuo con nosotros. Viajamos a Playa del Carmen con nuestro compañero Jorge Velázquez. ¿Cómo estás, Jorge? Pedro, muy buenas noches. Denuncian al Hotel Sandoz de cerrar los pasos o los accesos a la zona arqueológica que se localiza en Xcalacoco. Además, acusan también al hotel que está aprovechándose de esa pirámide para comercializar toda esa zona a los turistas que se hospedan en ese hotel. En medio de la selva, entre serpientes y monos araña, se eleva la pirámide de Xcalacoco, a medio kilómetro del mar. Este vestigio arqueológico que sirvió a los mayas como punto de comercio costero y que forma parte de un complejo de tres edificaciones antiguas, se encuentra hoy olvidada, explotada y privatizada, ya que el Hotel Sandoz Caracol ha colocado cercas y candados en los accesos, impidiendo con esto el libre tránsito a este patrimonio cultural de la nación. Como usted puede apreciar en las imágenes, el estado que guarda la pirámide es poco menos que deplorable, ya que no se puede apreciar un trabajo de conservación en la misma, lo que ha permitido que árboles crezcan en sus cimientos y plataformas, siendo un halago a la vista, pero deteriorando este patrimonio cultural de la nación. Esta valla que se encuentra a un costado de la pirámide fue levantada por el Hotel Sandoz Caracol, por lo cual un mexicano común no puede acceder al tercer edificio de este complejo de tres pirámides y vestigios, que se encuentra en la zona, únicamente si usted es un cliente del hotel y paga por ver estas ruinas de otra manera, es imposible, ya que persona que es sorprendida dentro de esta propiedad es remitida a seguridad pública, como ha ocurrido según versiones de vecinos, destacando que junto a la pirámide principal y en el enmayado, se encuentra convenientemente colocada una puerta con candado. Notivision trató de contactar a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, para que explicaran a usted el estado actual de este complejo de escala coco, no teniendo respuesta al momento de cerrar esta edición. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. Supuestamente, el extranjero de origen italiano, Michele Kim, compró las casas abandonadas que el Infovir dejó convenientemente olvidadas, cuando el gobierno del estado desapareció esa dependencia en el fraccionamiento inconcluso de interés social Tumbén-Chilam. Solo que según la protesta realizada por la señora Mirna Leticia Valencia-Choc, el italiano no puede comprobar la legalidad de la supuesta transacción realizada con la extinta desarrolladora Magna de Soria, constructora de las casas en contubernio con el Infovir. La protesta realizada por la familia de la señora Mirna Leticia Valencia-Choc, está dirigida a advertir que el ahora supuesto dueño de Tumbén-Chilam está colocando candados en las casas y echando a los vecinos que, como ella, no tienen cómo comprobar que alquiló esa vivienda un tal Jorge Pérez hace tres años y además el italiano prepotente y abusivo Michele Kim está involucrando, enlodando y enredando a las autoridades municipales. No creo que el señor presidente esté haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Dónde trabaja? Él se dedica, tiene una empresa mielera aquí en Playa del Carmen y es mi vecino que vive en la parte de al lado. ¿En dónde vive usted? En Avenida Luh, el lugar donde yo habitaba, Avenida Luh, Lote 36, Casa 6, en Tumenchilam. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién es ese italiano? Es italiano, pues yo realmente yo no lo conozco. Entonces es una persona que de repente salió, que es el dueño de esa casa. Entonces yo como le alegaba, presénteme a usted los papeles y con mucho gusto. Entonces nunca jamás me acreditó la propiedad y me seguía fastidiando. La denunciante habitó desde tres años atrás una de las casas abandonadas de la calle LOL y el italiano la amenazó en repetidas ocasiones para sacarla de la propiedad hasta que este martes pasado lo logró metiendo a los albañiles que construyen en las tierras que también fueron propiedad del Infovir y donde se edificaría residencial Caribe, también propiedad de gobierno del Estado. La señora Valencia Choc denunció los hechos en el Ministerio Público porque el italiano está siendo apoyado por un policía judicial y se están apoderando de todas las propiedades, pero la autoridad ministerial no quiere intervenir. Él está cerrando todas las casas de Tumenchilam diciendo que él es el dueño, asustando a la gente, intimidando a la gente de allá. Entonces realmente pues sí, yo me pasé a retirar, marqué al 066 otra vez y no me respondieron jamás mi llamada de auxilio, nunca. ¿Cuántas casas se ha quedado ese italiano con cuántas casas? De hecho varias casas tiene ahí, como tres casas dice que son de él, de ese lugar y está poniendo cerraduras con ese policía judicial del Estado. Sin embargo, no existen documentos que haya exhibido el italiano Michele Kim que lo haga supuesto dueño del fraccionamiento Tumenchilam, último asentamiento humano de interés social que Infovir realizó en Playa del Carmen. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Después de que aparecieran gasolineras en Playa del Carmen dentro de la lista de Profeco, en la página oficial de Profeco, profeco.gov.mx, donde aparecen gasolineras hasta con más de seis mangueras inmovilizadas en Playa del Carmen, Notivision realizó un sondeo donde usuarios y consumidores comentaron que las gasolineras que más usan son las pegadas a la carretera federal por la Coca-Cola, donde incluso hay largas filas para abasto. Es muy buena, es muy eficiente, dan la gasolina completa. ¿Cuál le parece a usted la mejor gasolinera de Playa para cargar? Esta. ¿Puede dar la ubicación? Eh, carretera federal, eh, la calle no sé qué número es, pero cerca de la Coca. Pues aquí hemos cargado y siempre ha salido bien. ¿Cuál le parece a la ubicación? Es, este, carretera federal, cerca de la Coca. Para Notivision, Perla Martínez. Ciudadanos organizados del municipio lanzan hoy la convocatoria hacia la sociedad playense para que se construya una candidatura ciudadana rumbo al cambio de gobierno municipal en el 2016, señala Héctor Carbaño. Que los ciudadanos organizados aquí en el estado y en este municipio de solidaridad hemos decidido participar en estos movimientos políticos que se están avecinando. Ante el hartazgo ciudadano que hay a nivel nacional, un grupo de vecinos, amigos, ciudadanos de este municipio, hemos decidido organizarnos y poder competir en el siguiente proceso electoral. Para ello, estamos aquí para darles a conocer este movimiento que al final queremos hacer política de ciudadano a ciudadano. No la política habitual que se maneja normalmente, sino manejar una política con un lenguaje entre ciudadanos. Carlos Trujillo dijo que la inquietud ciudadana en las pasadas elecciones federales intermedias fue el alto grado de abstencionismo y el descontento ciudadano. Analizó que esta vez las redes sociales jugaron un papel importante y de ahí nació el conglomerado Ciudadanos Organizados por Quintana Roo con poco más de mil simpatizantes hasta ahorita. Queremos que el siguiente año, el 2016, que son las próximas elecciones, seamos una vía electoral, lancemos un candidato electoral que sea confiable. Exactamente, un ciudadano independiente que tenga ganas de participar y apoya al pueblo, que es lo que queremos. Ismael Sauceda, como ciudadano e integrante de esta propuesta ciudadana, señala que no hay candidato aún y que esto será la base del futuro. Además de que no se busca crear un bronco, porque Nuevo León está muy lejos de playa, sino un playense que ame a playa. Pues más que el bronco, la situación de Monterrey es completamente diferente a Playa del Carmen. Bueno, yo creo que buscamos un playense que ame a Playa del Carmen, porque la verdad esta ciudad, a pesar de que es una de las más ricas que tenemos en el país, es una de las más afectadas por los gobiernos de todos los ámbitos y de todos los partidos políticos. Es una ciudad y un estado que está completamente endeudado y que el servidor público no le da cuentas al ciudadano. Utilizan los recursos para beneficio personal y eso lo queremos cambiar los ciudadanos, sin partidos políticos. A esta propuesta ciudadana se anexa la capacitación para la ciudadanía en leyes municipales, estatales y federales y para que realmente se conozca qué es lo que debe cambiarse, favorezca y no daña a la comunidad. Los talleres son impartidos por Enrique Burton. Queremos darle un giro a la manera de hacer política que esté basada en conocimiento, en darle el conocimiento no solo a los integrantes del movimiento, sino al ciudadano en general. Por eso hemos organizado talleres de capacitación en diversos temas. Hemos visto leyes electorales, leyes federales, leyes estatales, reglamentos municipales y están abiertos todos estos, de hecho en las redes sociales compartimos todas las invitaciones de estos talleres porque queremos que el ciudadano común tenga ese conocimiento, porque si estamos abriendo esa posibilidad de que cualquier ciudadano se integre, que en un momento dado cualquier ciudadano puede ser un candidato, tenemos que darle ese conocimiento. Estos talleres se están llevando dos veces a la semana, se invierten cuatro horas a la semana para dar esos talleres con gente que sabe del tema. El conglomerado, ciudadanos organizados por Quintana Roo, no tiene recursos públicos ni financiamiento alguno porque no son un partido político. Y en la mesa estuvieron también Marisol Ceja Galvez, Mónica Muñoz Espinosa y Lina Obando de Vadillo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Vamos a esperar a ver si el INAH proporciona alguna información a la ciudadanía acerca de que por qué permitieron que el Hotel Sandoz bloqueara, cerrar el camino de acceso a la zona arqueológica de Xcalacoco y además por qué se está permitiendo de que esa zona sea explotada comercialmente con los turistas que se hospedan en el Hotel Sandoz. Pedro. Así es, estaremos en espera de lo que suceda por allá. Jorge Velázquez, gracias por toda la información. Debido a los cambios que se están realizando en Cablemas en la alineación de sus canales, la señal de Canal 10 la podrás observar en el canal 150 de manera provisional y posteriormente estaremos en el canal 153 ya de manera permanente. Aquí nosotros les estaremos informando de cuándo se llevará el cambio de canal y también nosotros redoblaremos esfuerzos para que se siga informando con nosotros día a día. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. La política del país examinada desde diferentes puntos de vista. No te pierdas Omelette Político. Todos los días a las 7 de la mañana. Dedicado al debate con comentarios de índole políticos. Con entrevistas y opiniones objetivas de los mejores analistas. Transmitido totalmente en vivo a toda la península. Omelette Político. Ya estamos en temporada de huracanes. Recuerden tener siempre listo y a la mano alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros y nos enlazamos a Cozumel con nuestra compañera Scarlett González. Buenas noches, Scarlett. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de siempre te saludo desde la isla de Cozumel. En la información te comento que los taxistas tendrán que renovar 200 vehículos de su flotilla actual. Por otra parte, la Canaco Servitur Cozumel trabajará en la recuperación de los comercios del centro. Vamos con toda la información. Trabajos de reparación aplicado por el H. Ayuntamiento en las calles de las fincas no ha sido suficiente. Vecinos comentan que aún falta que apliquen más trabajos, puesto que de nueva cuenta se están creando los huecos. Un poco de lluvia que se den provocará que empeore. Aparte, conductores suelen recorrer las calles a alta velocidad sin respetar los topes de gruesa soga que los vecinos colocan por no tener la posibilidad de contar con señalamientos. Habitantes no ven para cuando se municipalice las fincas, que ya requiere contar con varios servicios como alumbrado, agua potable, alcantarillado, pavimentación, entre otros. La calle, para que pueda quedar bien, necesita que se embuta todo parejo. Porque la calle, así como está, lo raspan, queda bajo. Una lluvia nada más y ya se echa a perder porque no tiene dónde salir el agua en los lados. Como está, por ejemplo, ya vieron dónde está todo eso de paso a la maquinaria. Aquí la carretera está más honda. Y hay partes donde está más hondo. Viene la lluvia y se queda el agua, no tiene dónde salir. Por eso no tarda el camino, no tarda. Una pequeña lluvia que haya ya estuvo, se echa a perder. Y para que quede bien esta calle se necesita echarle material, pero que esté hasta 30 centímetros de alto para que tenga dónde salir el agua en los lados. Así no, no se puede. Bueno, un momento, otro está bueno, ¿no? Queda bien, pero es por un tiempo nada más. Cinco meses o hasta tres lluvias que haya, se echa a perder todo. Fernando Marrufo Martín, secretario general del Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos, expuso que por acercamiento de empresarios del sector hotelero, tendrán que renovar alrededor de 200 vehículos del padrón de 700 con el que cuenta el Sindicato de Taxistas de Cozumel. Reconoció que hay muchos vehículos que se han quedado atrás y ya es necesario que adquiera nuevos de acuerdo con pláticas que han tenido con el gobierno del Estado. Tendrán que buscar créditos para la renovación de la flotilla. Así mismo agregó que por quejas de la ciudadanía y del turismo en relación con el dólar, los taxistas lo aceptan a 13 pesos al tipo de cambio actual. Como bien sabes, es lo que hemos recibido, las inquietudes del sector empresarial, los hoteleros, más que nada con los vehículos, que estamos pidiéndole a los socios que vayan renovando. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con los empresarios para que esto se vaya dando poco a poco. ¿Se ha hecho algún proyecto o algo para mejorar este servicio, o sea, para cumplir con el objetivo? No, estamos en pláticas ahorita. Estamos en pláticas con los socios, con parte de la directiva, con las autoridades. Aquí es que vayan ellos, en hacerles ver los cambios que hay, que no podemos quedar atrás con vehículos antiguos, que es lo que nos están pidiendo. Ahorita, como ustedes saben, la inquietud de Uber que viene a nivel nacional, que viene, entonces nosotros queremos adelantarnos a eso. ¿En Cancún hicieron una aplicación? ¿Es una acción que se puede replicar? Así es, hay una acción que ya tuvimos plástica. La semana pasada tuvimos junto al frente del volante y tenemos la invitación con Playa del Carmen para ver. De hecho, en estos días van a venir unas personas para platicarnos todo el tema. ¿Y el cambio de unidades? Sí, eso es lo que está buscando, mejoramiento de las unidades. Es lo que está buscando, prestar el servicio como ya lo requiere la ciudadanía, los turistas sobre todo. El presidente de la Canaco, Servitur Cozumel, Pedro Joaquín Del Vuy, informó que estarán buscando brindar capacitación a negocios para que mejoren sus prácticas e innoven. Los números de ventas en comercios del centro de la ciudad aún están a la baja y no ha sido notorio crecimiento de sus ventas desde hace una década. Muchos o gran parte de los comercios ofrecen al turismo casi el mismo producto, cuando lo que hace falta es variedad, innovar, creatividad para impulsar a los negocios, para rescatar la fluidez económica. Son varias las vertentes que han afectado al comercio y eso conlleva un proceso complejo. Mira, Cozumel tiene caída en cuestión de ventas a comercio prácticamente desde el 2005, desde la llegada de los huracanes, y desde entonces ha tenido pequeños incrementos y nuevamente caídas. ¿Qué es lo que te puedo decir? Que los números económicos, los números turísticos de Cozumel desde finales del 2012 han sido óptimos, han sido buenos, en cuestión de incremento de arribo de cruceristas, en cuestión de Noches Hotel también se ha incrementado, desgraciadamente en cuestión de números de ventas del comercio, sobre todo el comercio que se dedica a atender a gente que viene de Playa del Carmen, del muelle fiscal y gente que está llegando también a través de cruceros, no ven reflejado ese crecimiento que tenemos en números turísticos dentro de sus ventas. Realmente casi todos tienen o venden aproximadamente entre un 30 y 50% de lo que vendían hace una década, para que nos demos un poco una idea del panorama en el que hemos estado durante todo este tiempo. De acuerdo con el director de ingresos del gobierno municipal, Marco Cárdena Rivero, dijo que hay alrededor de 600 negocios que cuentan con la patente para la venta de alcohol, y a pesar de este número elevado en la isla, se continúa otorgando permisos en colonias donde ya está saturado de bares, restaurantes bar, depósitos y tiendas de autoservicio, como está sucediendo en la colonia 10 de abril, donde acaban de abrir un nuevo negocio denominado El Hangar, ubicado en la 60 avenida entre la 14 y 16 norte, ante la anuencia de las autoridades estatales y municipales. Las patentes, las patentes, el Estado las determina, pasan un proceso de solicitud y en la cual se autoriza o se niega, creo que ustedes saben el procedimiento, que algunas patentes ya tenían la ubicación de tiempo atrás y por alguna razón los negocios no han abierto por decisión personal o no. En este caso en particular hace como, si mal no recuerdo, un par de semanas vinieron a presentar todos sus documentos en regla. ¿Yo qué solicito? ¿O el área de licencias qué solicita? Primero, una patente autorizada al día con sus resellos pagados, el uso y destino de suelo para tal, el uso y destino de suelo de la licencia o para la licencia de funcionamiento y nuestro trabajo es determinar los cobros. En el caso específico de este lugar efectivamente tengo entendido que fue para o es para un restaurant bar. Acuérdense que el tipo de giro que solicita la gente en este caso como restaurant bar pues es con alimentos, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q. Esta ha sido la información que se ha generado desde la isla de Cozumel, Pedro. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera Scarlett desde Cozumel. Los invitamos a que asistan a la Feria del Carmen 2015 que se estará realizando del 10 al 19 de julio y el cual tendrá diferentes eventos y la participación de grandes grupos musicales. Por ejemplo, estará el grupo Moderato, estarán Los Ángeles Azules, Merenglas, entre muchos otros. Así es que no lo olvide, asista a la Feria del Carmen del 10 al 19 de julio. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya porque tenemos toda la información desde Chetumal. prepárate para una explosión de adrenalina. No te pierdas nuestro segundo episodio dedicado al Aero Show Cozumel 2015. Recuerda, te esperamos a partir de las 9 de la noche y vive la experiencia como nunca. Aero Show Cozumel con sus repeticiones los días martes, jueves y sábado a las 4.30 de la tarde. Gracias a ti, gracias por tu confianza. Canal 10 cumple 5 años en Yucatán. Transmitiendo para toda la península Canal 10 la televisión que va a las 5.30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por continuar con nosotros y vamos con nuestra compañera Sandra Cortés que nos tiene toda la información desde Chetumal. Adelante, Sandra. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Te saludo con gusto desde la capital del estado. Con la información más relevante te comento que el presidente de la FENAM, Mauricio Góngora Escalante, da a conocer, continuará buscando apoyo necesario y dinero, recurso federal, para poder implementar promoción turística a todos los municipios de Quintana Roo. El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México en Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, señaló que en conjunto con los presidentes municipales se buscará fortalecer las gestiones de recursos ante la federación, con la finalidad de obtener la liberación de mayor flujo de recursos por parte de la federación que impulse el desarrollo de Quintana Roo, esto tras el anuncio de recortes a los programas federales en el 2016. Por eso el trabajo consiste en fortalecer esa gestión que se tiene que hacer ante las dependencias. El trabajo que realizamos con la FENAM, en coordinación con los presidentes municipales, es la gestión que se ha hecho por parte de los presidentes, darle fuerza para que se puedan liberar estos recursos. Góngora Escalante precisó que el recorte que estará aplicando a la federación será en las obras determinadas dentro del Plan Nacional de Infraestructura, no así en lo que compete a las diferentes bolsas que tienen las dependencias del gobierno federal, sin embargo dijo que se estará trabajando en unión con los presidentes municipales para la obtención de recursos acorde a las necesidades de cada uno de los municipios. En cada uno de los municipios hay diferentes rubros, diferentes prioridades, diferente problemática y eso es lo que le estamos dando seguimiento con cada uno de ellos. Hemos estado incluso haciendo recorridos para constatar de manera personal, junto con ellos y personal que nos apoya para la determinación e inclusión de estos propios expedientes. Durante la gestión de Góngora Escalante al frente de la FENAM se han logrado resultados relevantes que rebasan las metas establecidas en beneficio de la ciudadanía, además de que se han establecido como parte de su agenda de trabajo recorridos a cada uno de los municipios para buscar los mecanismos necesarios que permitan que los alcaldes obtengan recursos para el beneficio de la población de cada uno de esos municipios. Sólo con una especie de metastasis puede compararse a las corruptelas, prepotencias y nepotismos que la rectora de la Universidad de Quintana Roo, Elina Coral Castilla está diseminando a los demás campus de la máxima casa de estudios en la entidad, ubicados en Playa del Carmen y Cozumel. Un grupo de académicos organizados manifestaron a este espacio su inconformidad porque aseguran que Elina Coral sigue acomodando a sus incondicionales en los puestos de mayor jerarquía de las unidades académicas de Playa del Carmen y Cozumel sin ningún mérito que lo justifique, salvo su afinidad a los propios y oscuros intereses de la rectora. En el caso de Playa del Carmen, los académicos denuncian que la rectora puso a la maestra en ciencias, Erika Leticia Alonso Flores, como coordinadora de la unidad académica de la UCRO en esa ciudad, quien durante los ocho años que fungió como coordinadora del campus Cozumel, hizo y deshizo a su antojo. La lista es muy larga, pero destaca el nepotismo al crear puestos para su cuñada en un área de planeación que, por cierto, nunca funcionó. Utilizaba vehículos oficiales para asuntos personales. Desapareció el consejo académico para poder manejar a su antojo los recursos de la unidad académica Cozumel. Participó en múltiples foros nacionales e internacionales gastando los recursos institucionales. Por supuesto, sin ningún resultado. En fin, los ocho años de su gestión se caracterizaron por un nefasto clima laboral, con represalias para aquel que osara vociferar algo que no le agradara o que no agradara a sus oídos, siempre apoyada por la prepotencia de su más allegado colaborador, el jefe de administración y finanzas, Heiden Rubén Herrera Medina. En Cozumel, la situación no es muy distinta, puesto que Lina Coral premió al doctor Alejandro Alvarado Herrera con el puesto de coordinador interino del campo cisleño, gracias a su fidelidad y sin importar que se violen los lineamientos establecidos en la ley orgánica de la UCRO. La constante en ambos casos es la corrupción. Ambos docentes han sido señalados en varias ocasiones de favorecer a los negocios de comida de sus familiares y allegados para proveer las viandas en las distintas reuniones y eventos de los campos. Solo conociendo la clase de coordinadores que Lina Coral colocó en esos campos, es que uno entiende los altos índices de deserción escolar y bajos índices de titulados de Playa del Carmen y principalmente de Cozumel. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Gran recale de sargazo en Mahahual ha ocasionado cancelaciones de cuartos de hotel. El acceso a la playa está obstruido y la peste es insoportable por el sargazo podrido. Y en plena temporada de vacaciones, la autoridad municipal es inmune ante esta plaga, a pesar de que millonarios recursos se pagan por la zona federal marítima al municipio de Otompe Blanco. Ese recurso no se aplica para lo que debe de ser la limpieza de las playas. ¿Dónde quedan esos millones que no tienen transparencia alguna en su aplicación? Mientras tanto, Mahahual sigue contaminado, perdiendo turismo en plena temporada vacacional. Para promoción, Canal 10, Carlos Pérez Zafra. Debido a la falta de acuerdos con los representantes de los partidos de oposición al revolucionario institucional, es lo que no ha permitido firmar convenios o tener por lo menos un proyecto de la reforma política electoral, reconoció el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer. Bueno, ahí se van revisando los temas, avances o acuerdos ya firmados, no los hay, los temas que ya se van tocando se van haciendo a un lado en tanto son atendidos o se dejan pendientes para posteriores revisiones. Así que vaya un borrador, un documento, no, no lo tenemos todavía, pero bueno, finalmente no tenemos tampoco mayores prisas, tenemos hasta noviembre en el extremo, ¿no?, para poder terminar esta tarea. Expuso que el punto de mayor discrepancia entre participantes es el relacionado con la concurrencia de las elecciones, pues hay quienes piden que los próximos comicios locales se ajusten con la federal del 2018, mientras que el PRI respalda solamente que coincidan las de presidentes municipales y diputados locales. Los policías de Chetumal no tienen necesidad de perseguir delincuentes por caminos malos para destruir la suspensión de sus patrullas, ya que a tan solo unos metros del edificio de seguridad pública, más bien en el estacionamiento, hay verdaderos cráteres. Al ser entrevistado un oficial al respecto, temeroso quiso minimizar el problema. No, sí, pues, con cuidado, sí, pero hay que arreglarlo, tiene que estar deteriorado. Pues valga la pena que lo arreglen las autoridades. Claro que sí. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Buena imagen. Buena imagen. Sí, imagínate, vengo a tomar clases de manejo y se llama de sobrevivir con los baches. Claro. Al final aceptó que urge una reparación en el estacionamiento de seguridad pública y nos preguntamos, tan difícil es hacer una gestión de parte del secretario de seguridad pública con la autoridad correspondiente para dejar en óptimas condiciones este estacionamiento para promoción Canal 10, Carlos Pérez Zafra. Llama a la disciplina de los militantes del PRI el presidente de este instituto político en Quintana Roo, Raimundo King de la Rosa, en virtud que aún no son los tiempos para destapes, como ya hacen muchos suspirantes, lo que podría generar fracturas al interior del instituto político si no se cuidan estas formas. Abundo que este llamado es para todos los militantes sin distinción alguna, ya que no son tiempos para andar destapando aspiraciones políticas en este proceso electoral venidero. Convocar a la militancia a cerrar filas en torno a la unidad, en torno a la disciplina, en torno a la lealtad, pero sobre todo en torno a nuestro jefe político, Roberto Borja Angulo. Eso es superior a los intereses personales que son legítimos, pero que tampoco podemos nosotros ponderar por encima del interés común. No, no son tiempos de destapes, podrán en algún momento señalar alguna aspiración, que esto es para todos, sobre el interés individual debe estar el interés común, que es el cerrar filas en unidad con nuestro partido, y sobre lo que vaya a indicar nosotros asumamos con total madurez y responsabilidad las determinaciones que tenga el partido para que evitemos alguna fractura. El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo acotó que en este llamado que hace a la militancia, también va incluido el alcalde de Otompe Blanco, Eduardo Espinoza, que fue uno de los primeros que destapó sus aspiraciones rumbo a la gubernatura por el estado de Quintana Roo. Refirió que este tipo de destapes que se han estado dando en las últimas semanas, lo que generan es incertidumbre y posibilidad de fracturas, si no se toman con madurez por parte de la militancia priista. Listo, sin espera de ser puestos en funcionamiento los tres nuevos rellenos sanitarios en Quintana Roo, correspondientes a los municipios de Tulum, Bacalar y el intermunicipal Bacalar-Otompe Blanco, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo, Rafael Muñoz Bersunza. Tenemos los tres rellenos sanitarios listos, son el de Bacalar, el de Tulum y el de la intermunicipal Bacalar-Otompe Blanco. Al mismo tiempo arrancaríamos con un proceso, muy probablemente en unos dos o tres meses, posteriores al arranque de los rellenos sanitarios, con los procesos de saneamiento de los sitios en donde se estuvo depositando los residuos en estos municipios. Si bien ya contamos con un sitio de disposición final, contar también con un sitio saneado. Refirió en el caso de los procesos de saneamiento en los sitios donde se estaban depositando los residuos en los municipios mencionados, procesos que serán iniciados una vez puestos en marcha los nuevos, comentó el más complejo vendría siendo el de Tulum, ya que es el que tiene mayor cantidad de residuos almacenados, lo que podría acaparar un tiempo de hasta seis meses. Sin embargo, es necesario realizar un diagnóstico completo para poder determinarse los tiempos con exactitud. Música Música Esta fue la información más relevante desde la capital. Pedro, regresamos contigo al estudio. Que tengan una excelente noche. Gracias, Sandra. Muy buenas noches. Más de 100 pobladores se manifestaron en Acumal debido a que han pasado más de tres años en que se les hizo la promesa de entregarles un lote para vivienda. Al lado del puente vial del poblado de Acumal, más de 100 pobladores se manifestaron la tarde de ayer debido a que han pasado más de tres años en que se les hizo la promesa de entregarles un lote para viviendas y desde eso hasta la fecha las autoridades no han cumplido. Estamos haciendo lotes ya que estamos cansados de esperar. Año tras año nos han engañado. Nos han prometido muchas cosas. Muchos de nosotros tenemos hijos. Lo único que nos han dado es un bacheo de cinco centímetros de grosor que vino las lluvias y se las llevó. Cada vez que vienen nos dicen Guillamero. Esta vez nos extendieron un papel que no tiene nada de validez. Quiero pensar, verdad, ya otras elecciones pasan, más años, los meses siguen corriendo, nosotros tenemos que pagar renta, trabaje y trabaje y trabaje. Muchas personas de aquí tienen cuarterías para las que realmente trabajamos y no podemos tener una vivienda propia y digna. La molestia de los vecinos que decidieron manifestarse ayer es porque a las autoridades se les ha olvidado esta promesa y por otro lado es debido a que los lotes supuestamente se entregarían para viviendas en Acumal y se encuentran cercados y marcados como propiedad privada. Que nos dijeron que en este julio nos iban a ir. O sea, que ya hicieron la mesura, pero en este julio, después de las elecciones, ahí nos trancaron para no malinterpretar las cosas. Y en julio se iba la urbanización y va a continuar. Los pobladores piden que se les informe de la situación, sobre todo porque los predios aparentemente están en manos de particulares y eso echa por tierra los proyectos de contar con una vivienda. Con información de Francisco Cano, el Parano División, Roger Mora. Muere ahogado un bebé en Felipe Carrillo Puerto en una tina de lavadora, mostrando la pobreza y la falta de preparación y conocimientos por parte de su familia. Un bebé de apenas un año y cinco meses falleció presuntamente ahogado en una tina de lavadora adaptada como contenedor de agua en un domicilio de la comunidad de Chunyá, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este lamentable deceso ocurrió el pasado lunes al filo de las seis de la tarde, cuando fue reportado con fines de reanimarlo al pequeño con las iniciales SC en el Centro de Salud del Poblado Vecino de Francisco May, ya que el pequeño, como recién empezaba a caminar, lamentablemente cayó entre una tina adaptada como contenedor de agua y al imposibilitar su propia salida del bebé, perdió los signos vitales. Conforme a los datos de los médicos de cita de institución, el pequeño cuando fue llevado al hospital ya no presentaba signos vitales. La mamá, identificada como Ana B., de 24 años de edad, quedó totalmente destrozada, ya que no pudo salvarle la vida a su bebé, ya que ella se encontraba realizando la limpieza del hogar cuando el menor cayó sobre el agua. Conforme a algunos datos obtenidos de la declaración de la madre, ella habría salido al patio del domicilio perdiendo de vista al pequeño, por lo que al ingresar nuevamente y tratar de ubicarlo, encontró a su hijo embrocado dentro de la cubeta de agua cuando el pequeño intentó sacar un juguete que se le había caído. Al domicilio donde acontecieron los hechos, acudieron elementos ministeriales, policía judicial, forense y agentes del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. En la zona maya de Quintana Roo, lamentablemente son muchas las familias que descuidan a sus hijos por dedicarles tiempos al quehacer de la casa, por lo que se hace un exhorto a la población en general para prevenir ese tipo de accidentes. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda. Increíble que sucedan estos casos en la actualidad. Eso demuestra que los padres deben de prestar más atención a sus hijos. Y con esta nota hemos llegado al final de Notivisión. Recuerden que mañana tenemos una cita a la misma hora. Gracias por su preferencia y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!